Lo de cero no sé, ya lo empiezo a entender Que el mundo está al revés Un rico en la pared, un pobre siendo el rey A mí me suena bien, lo entiendo Quiero la máquina del tiempo Y sentir que todo va a cambiar Voy a invocar a Lucifer y le regalaré mi alma Le invitaré de mi quehacer, quiero reír ahora por nada Ser eterno, ser dueño de la luna como un sueño No quiero despertar y seguir corriendo entre la lluvia Y vivir una vida más Una vida más Una vida más Mucho por recorrer, nada por detener No entiendo Quiero la máquina del tiempo Y sentir que todo va a cambiar Voy a invocar a Lucifer y le regalaré mi alma Le invitaré de mi café, quiero reír ahora por nada Ser eterno, ser dueño de la luna como un sueño No quiero despertar y seguir Corriendo entre la lluvia Y vivir una vida más Una vida más Una vida más Y seguir corriendo entre la lluvia Y vivir una vida más Una vida más Una vida más Y vivir 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 una vida más